hola hola hermosísimas hermosísimos solo quiero grabar rapidito esto porque creo que es justo innecesario como ya sabemos las personas que tenemos fibromialgia es muy difícil ciertas emociones hay emociones que no podemos manejar de manera normal y que nos afecta muchísimo he estado fuera de grabar de hecho mucho yo sé que no he subido vídeo han pasado muchas cosas a mí en mi entorno en el trabajo muchas muchas cosas que me han mantenido con la pila muy baja y ocupada pero ya hoy fue la gota que derramó el vaso como habrán visto en mis vídeos anteriores tengo unas gallinitas tengo tenía seis gallinitas y hoy murió una de ellas empezó un poquito mala desde el jueves y vimos que no estaba comiendo que no quería moverse y fue muy difícil encontrar cita con el veterinario mi hijo consiguió una cita para esta mañana a las 10 de la mañana y logramos llevarla pero la doctora ya no nos daba muchas esperanzas de vida y eso implicaba hacerle radiografías y muchas cosas que supuestamente tenía atorado uno de sus huevitos que no alcanzó a poner no sabemos por qué querían que la pusiéramos a dormir y honestamente no me atreví a firmar los documentos para la eutanasia así que estuvimos ahí como media hora mi hijo mi esposo y yo debatiendo que sí que no ellos decían que sí que era lo mejor para ella para que no sufriera yo llegué a pensar que sí que era lo mejor pobrecita mi gallinita pero no me atreví a firmar los documentos así es que decidí traer la casa y llegando a casa le quisimos dar una vitamina y y yo por curiosidad quise tocar si si realmente tenía un huevito en su colita que se sintiera por fuera pero lo que yo sentí no era un huevito se sentía como una bola de piedras de una cosa muy espantosa que le dije a mi hijo esto 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 no era un huevito esto es como que probablemente se constipó no pudo hacer bañito no sé realmente no sé pero me dolió mucho perder mi gallina yo sé que muchas personas van a decir es sólo una gallina no no lo es para nosotros era parte de la familia era parte de nuestra manada y bueno se me fue mi gallinita era una de las más viejitas tenía ya cuatro años este y era como que la líder de la manada de las gallinas y era tremenda cuando nosotros apapachábamos a otra de las gallinitas ella se enojaba y nos picaba porque era muy celosa y siempre fue muy activa en algunos de los vídeos las podrán ver y bueno se me fue una de mis gallinitas me duele el alma me duele el corazón la enterramos en el patio pero con todo el estrés que eso implicó yo estoy estoy fatal me siento terrible me duele todo obviamente lloré toda la mañana y me siento muy agotada no habíamos desayunado recién comimos hace una hora apenas en todo el día no había comido así que me siento muy débil y el zumbido de mi oído está todo lo que da siento mucho zumbido en mis oídos así que decidí meterme a mi cama justo ahora y para esas personas que creen que la llevamos fácil solo exageramos que solo queremos atención se equivocan yo soy una de las personas que siempre le he dado la frente a la enfermedad que siempre le he dado lucha a la enfermedad que no me dejo que no me rindo que no me canso de batallar todos los días y hoy es un día terrible me siento muy muy mal no solo físicamente sino emocionalmente yo sé que es la ley de la vida todos tenemos que morir en algún momento tengo muchas mascotas y sé que tarde que temprano me voy a tener que despedir de ellas pero no es algo fácil cuando uno los ama no es algo fácil de hacer así que es muy difícil vivir con esta bendita enfermedad a veces la odio cuando me siento tan mal como ahorita la odio porque siento que me gana la batalla pero yo sé que puedo tengo tres cajas de suculentas que llegaron por correo una llegó hace casi una semana otra llegó hace tres días otra llegó hoy y yo honestamente ni eso ni siquiera eso me levanta el ánimo para decir bueno voy a a irlas a abrir voy a ir a checar las plantas que llegaron solo espero que no se vayan a etiolar en la caja o que se vayan a podrir o pase algo peor porque son unas que encargué hace mucho tiempo y apenas están llegando espero tener energía mañana para poder abrir las cajas y ya les enseñaré que fue lo que llegó gracias a las personas que me dan todo su apoyo a las personas que se suscriben los comentarios muchas gracias la intención de hacer el video es solo para la gente que a veces cree que que realmente es invento de nuestra cabeza invento de nuestra mente o que queremos atención o que exageramos o que estamos locas no señores no estamos locas ciertas emociones ciertas emociones nos tumban en cama ciertas emociones nos afectan más de lo que deberían así que ustedes me conocen yo le echo ganas yo me echo porras yo sigo adelante pero hoy si es un día que prefiero prefiero como decimos en México doblar las manos y ceder un poco así es que me voy a quedar en mi cama y veremos que pasa mañana gracias a todos los que me acompañan me siguen y me apoyan mañana será otro día besitos amo bye